Con gusto voy a cantar Este gusto que compuse a mi hermoso Tlapehuala La Pehuala es muy bonito, la Pehuala es muy bonito De eso no hay que dudar Tienes un hermoso templo y un palacio municipal Tienes un hermoso templo y un palacio municipal Que bonitos son los zones, que bonitos son los zones Que tocan el Tlapehuala Salen bailando mujeres azotándose las nahuas Isaías Almerón, Isaías Almerón Juan Bartolo no se olvida Que con su gusto se hizo nes, le supieron darle vida Que con su gusto se hizo nes, le supieron darle vida Que bonito el río Balsas, que bonito el río Balsas Que pasa por Tlapehuala, donde se van a bañar Esas preciosas muchachas Donde se van a bañar, esas preciosas muchachas Ya con esta me despido, ya con esta me despido Ya le cante a mi Tlapehuala Mi pueblo donde he nacido y que nadie nos iguala Mi pueblo donde he nacido y que nadie nos iguala Música Música Gracias por ver el video